¡Hola! 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 ¡Max! ¿Qué pasó contigo? ¿P.J.? ¡Debiste llegar hace una hora! ¿Qué? ¡Espera! ¡Oh no! ¡Maxi! ¡Espera! ¡Olvidaste tu almuerzo! ¡Que tengas buen día! Yo su burla he sido por siempre Pero ya se acabó desde hoy No más Max el Sonsim No más Max el O'King ¡Se acabó! No más álgebra habrá hasta septiembre No más tontos como este de aquí No más trampas haré No más pruebas tendré Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Yo de compras me voy A nadar listo estoy Hablaré con Roxanne No soy tonto verán Si después de hoy estaré disfrutando Pronto ella mía será Y mi cerebro estará descansando La escuela terminará Y quedan cuarenta y cinco pequeños minutos Se acaban los libros Comiencen los cuentos Hay que pensar en el tiempo perdido Mucho en hablarle tardé De mi lado todo vendré Después de hoy Fue cruel al verme Y quien la culpa Debo cambiarme Que un inútil no soy Tengo que demostrar Y después de hoy estaré disfrutando Nada más que soportar Y mi cerebro estará descansando No haré más que pagar Solo queda una hora Cuando esto termine Seré muy famoso No será suspendido Hay que pensar en el tiempo perdido Hasta que pueda decir Por fin solo estaré Me voy a despedir Solo hay que despegar Todo hay que aprovechar De mi lado todo tendré Después de hoy Y nada más pediré Después de hoy